Ronda 5 del A.C. Abo tiene dos derrotas y dos victorias, necesita ganar para llegar a las tres victorias y mantenerse en el top 100, pero se enfrenta a MBL, alianza con mayor poder, veremos qué ocurre. Ronda 5 del A.C. Un comienzo no muy favorable para Abo, solo captura base Targaryen, MBL captura los tres edificios MBL no refuerza el templo guerrero y la base Lannister, Abo hace ataques individuales y logra robar ambos edificios. MBL es más rápido y captura ambos puertos, sumando 400 puntos por minuto. Decidimos atacar en individual el templo de la madre para obtener la velocidad de sanación, logramos robar el edificio. Abo está en desventaja, decidimos atacar el puerto Lannister con algunos rallies. MBL defiende acelerando algunos refuerzos, con esto sigue tomando ventaja en los puntos. Abo es más rápido y logra captura Casterly Rock, con esto podemos tener una posibilidad de ganar. Abo realiza otro intento al puerto Lannister, logrando capturarlo. Pero MBL aprovecha ese tiempo y logra robar Casterly Rock, parece que Abo sigue en desventaja. Abo necesita a su jugador más fuerte, el gran Ganicus, por lo cual intentamos un intercambio de alto riesgo. Abo no logra reforzar rápido y perdemos el edificio, es una partida muy complicada. Abo no se rinde, siguen los ataques de Ganicus, logrando ahora capturar el puerto Targaryen. Hacemos un perfecto intercambio, para dejar libre a Ganicus, seré yo quien intente defender el puerto. MBL ahora se concentra en el puerto y realizan varios ataques, Abo está desgastado y no logra reforzar, perdemos el edificio. Abo decide hacer un intercambio para colocar a su jugador más fuerte y poder sumar algunos puntos. Una partida muy complicada para Abo, llevándose la derrota, ahora tendrán que ganar su última ronda para asegurar las tres victorias y poder entrar en el top 100, veremos cómo termina esta temporada de UC. Abo.